Proveniente de una familia de músicos canjones, desde el biblio Holoconó, en el país de la eterna primavera, empacó sus maletas llenas de sueños e ilusiones para seguir musicalizando la vida. Su nombre suena a toda una nación y hoy está aquí, aquí. ¿Dónde está ese apoyo? Ya está aquí, porque ustedes lo pidieron. Mi línea de amor. Esa es sucede. Rompiendo récords. Arrasando con todo. Logrando millones de visualizaciones y seguidores en las redes sociales. Sus éxitos serán escuchados de generación en generación. Y que se escuche el grito para el maestro Eugenio Pedro. Y ya está aquí. En las horas de esfuerzo, el hambre de triunfo y el sentir de nuestra mente fueron la semilla que se sumbró en Holoconó. Con su energía de juventud, su alegría, su talento inconfundible y sus sones llenos de sentimientos, ha robado miles de corazones y ha conquistado el territorio nacional guatemalteco. Hoy está aquí, listo para hacer dar luz a tu alma, tu espíritu y tu corazón. ¡Desarrizos! Damas y caballeros, ha llegado el momento que entren en conexión con sus raíces para disfrutar a lo máximo este concierto, traído desde Santa Euglalia, Cuecuetenango, Guatemala, Eugenio Pedro y su marido. ¡Eugenio Pedro y su marido! Abre tu corazón para que disfrutes sus sones intravenas. Para decidirlo, que se oiga un grito y que se sienta bien, juez abastecón, Eugenio Pedro y su marido. Y todo en la fundidad. ¿Dónde se es Abullo? En la fundidad del Maripisa, a veces se goza, a veces se sufre, eso es, la fundidad del Maripisa. ¡Buenas noches, buenas noches, indianas! Vamos a hacernos un poquito para atrás, por favor, familia. Un poquito para atrás, por favor. Ahí concluyamos, haciéndonos un poquito para atrás, familia. ¡Eugenio Pedro y su marido! Y donde se sapula, Guatemala. ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor se baila, familia! ¡Qué amor se baila! Acá en Sermon, índiá, señores. Y desde Guatemala, para el mundo, La música de Eugenio Pedro ya está en los Estados Unidos Buenas noches ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y báyalo! ¡Bienvenido solo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Abertos, abertos! ¡Hey! Y otra vez ¡Hey! 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 ¡Echá! ¡Hey! 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 Si se baila, señores, familia, ¿dónde están las mujeres? Arriba las mujeres hermosas de esta noche. Hoy sí vamos a disfrutar con ustedes, familia, porque Eugenio Pedro y su marimba es para bailar y el ambiente es totalmente garantizado, señores. A ver, ¿cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Me dice? Sí, sí, sí. Saludos a los amigos hasta allá atrás, los que están bailando esta noche. Ahora sí, como dice Eugenio Pedro, Ay, Guatemala, ¿cómo te quiero? ¿Quién eres? ¿Pareces Garcino? ¡Gracias! 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 Y ¿dónde está la boyada de los enamorados? ¡El som de los nuevos! Y también quiero bailar el son El son de nuestro amor Arriba los enamorados, maestro Alberto Motejo Y yo también Y yo también estoy enamorado de Guatemala, sí señor Y yo también estoy enamorado de Guatemala Y escucha nada más Y yo también estoy enamorado de Guatemala Y que recuerdos Desde los Estados Unidos para el mundo, sí señor Y yo también estoy enamorado de Guatemala 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 Y yo también estoy enamorado de Guatemala